Hola, ¿cómo están gente hermosa? ¿Cómo están? ¿Cómo están aquí? Vamos, nosotros en camino, vamos a la casa de mi hija, porque van a celebrar el cumpleaños a uno de nuestros nietos. Entonces vamos para aquel rumbo ahorita ya. Supuestamente a las 5 y media debe empezar todo. Entonces vamos para donde viene mi hija, porque ahí va a ser la fiesta o el party, como ustedes lo conozcan, ahí va a ser. Déjenme voltear la cámara para saludarlos. Bueno, bueno, ya lo salude, ya lo salude. Aquí está el chiqui baby. Bueno, de baby no tiene nada y de chiqui tampoco no tiene nada. No puedo mentir, ustedes dirán. Ustedes nada más digan porque yo no puedo mentir, yo no puedo mentir. Él solo dice el chiqui baby. O sea, yo mejor no digo nada. El guapu baby. Oiganlo, va a pegar el sol aquí. ¡Qué hermosa! Oh my God, aquí me está pegando todo el sol aquí. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ahora sí, ahora sí. Así que, dice el chiqui baby, le digo, ay, se los dejo a su criterio. Más bien. ¡Qué hermoso estoy, qué guapo estoy! ¡Cómo me quiero! ¡Eh, eh! Me duele la cara de ese pan guapo. Va a decir su hija, el abuelo del chiqui baby, más bien. Va a decir su hija. ¡Qué envidiosa chiqui baby! Sinceramente. ¡Qué hermoso del chiqui baby! Oh my God, me pega todo el sol aquí. Todo el sol me pega. Es que ya está cambiando el tiempo. Aquí en California ya van a cambiar la hora también. Será mañana o pasada mañana. No recuerdo qué día, no recuerdo. Pero. No sé si en este, no sé si mañana domingo o la próxima semana. No me acudí, no más, cómo se ve. Es de este. La chavarruca. Así es. ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene que caer la barruca aquí? ¿A ti le gusta y qué? ¿Y qué tiene? Ahora me dio una chaiñada. La chavarruca. La que es bella y es bella. Lo que sea cada quien. ¿Ok? El abuelo del chiqui baby me dice chavarruca. que no tiene nada que ver al contrario al contrario oigan no les voy a decir la edad que tiene porque van a decir ustedes y dicen que chavo baby con esa edad van a decir entonces mejor no les digo nada mejor se los dejo ahí a su criterio ustedes calculen que edad tiene todos los años los tengo yo no me lo quito edad aunque esté guapo y todo y con muchos años que es bueno oigan lo de muchos años y de guapo pues no hay 50 años batallando ustedes dirán 50 años dice que tiene no para nada para nada no tiene 50 años pues les voy a decir una cosa miren él les voy a decir él se está lavando el pelo con jabón sote que porque dice que cae la grasa que se cae la grasa del pelo del cráneo y que no sé qué y le dije yo voy a calar le dije me voy a lavar el pelo le dije con el jabón sote ya me lo había lavado con champú dije me lo voy a calar me lo voy a lavar con jabón sote bueno y resulta que se la lo traigo tiesa el pelo lo está haciendo frío que no 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 nada que ver nada que ver nada que ver y eso lo traigo el pelo como si no me hubiera puesto enjuague miren me hago así y miren me lo jalo porque lo traigo yo también me lo jalo hágate cuenta que no me puse enjuague hágate así como cuando uno le queda todo el pelo enredado así lo traigo parece que no me puse enjuague por andarle haciendo caso por andarle haciendo caso eso me pasó fíjense nada más de que me iba a quedar bien suave el pelo y que no sé qué y que no sé qué y pues como mi pelo es fino y andármelo lavando con jabón sote pues como que eso no va verdad a poco no ustedes dirán ustedes dirán gente hermosa les digo ya clave nada para que todo cebozo me quedo el pelo con el jabón sote pues si como se compara el pelo de él con el mío yo lo tengo largo y él no es lógico adiós ahora sí que parezco pelo de estropajo ahora sí ahora sí le digo chato le digo me quedó todo el pelo cebozo le digo parece que no me puse enjuague no es que así te va a quedar al principio dice si tengo que bueno pues ya que ya que ni con el enjuague me quedó suave el pelo así que ahorita nos vemos gente hermosa no creo que les vaya a grabar ahí porque mi hija la más grande es otra es otra enfadosa también igual que la madre igual no no si fuera igual si yo fuera enfadosa yo no hiciera yo no hiciera los pinches videos ok igual que enfadosa yo no hiciera los pinches videos si yo fuera enfadosa pero mi hija la más grande muy enfadosa y no le gusta que graben no le gusta que muestren tu casa Y mi hija, la más chica También es igual de enfadosa No le gusta también que la graben A la del medio le vale Que fue la que me llevé a la targa A ella le vale A ella le vale ¿Qué tiene? No bien quita la pena ella Pero las otras dos son muy enfadosas No sé a quién sacaron Son súper enfadosas Súper enfadosas Les digo que son bien mamonas Son bien mamonas Bueno, disculpen la palabra Pero me sale lo naco Porque todos llevamos un naco por dentro ¿Cómo de que no? ¿Cómo de que no? Todos llevamos un naco por dentro Él dice que él no lo lleva Si les platicara Y él dice que él no lleva un naco por dentro Si les platicara Mejor ahí se los dejo a su criterio Mejor Así que no creo que les vaya a agravar Acuérdense Acuérdense de suscribirse a los pinche videos De las naca Dina Vlogs Acuérdense Y dejarme su comentario Compartir el pinche video Compartirlo también Y poner la campanita de notificaciones Para que Facebook les hable La campanita del padre Cuando el pinche video se suba ¿Ok? La campanita del padre Alberto Gracias por todos los suscriptores Muchas, muchas gracias Por todos los nuevos suscriptores Que están llegando Gracias, gracias Y si quieren alguna recomendación Escríbame a mí Al chatito Él es el que Patrocina La Esa es su pin Videos Ya les platiqué la historia De los pinches videos No es cierto Ya se las platiqué No es cierto Ya se las platiqué La historia de los pinches videos No es cierto Vayan y búsquenlo Vayan y búsquenlo Vayan y búsquen el video Como les digo No voy a grabar ahí adentro Porque es bien maflay Bien maflay Es bien maflay ¿A quién tiene que sacar? Al papá no Porque el papá es bien No, la mamá es bien nice ¿Cómo de que no? Bien nice ¿Cómo de que no? ¿Cómo de que no? ¿Cómo de que no? Bien maflay Ahora sí que vengo Con mi pelito destrozado Ahora sí Por estarle santo Adiós Pelito grasoso Ceboso Más bien No grasoso Ceboso Ceboso Lo que tú quieras Más bien Así que mi gente hermosa No se les olvide Regalarme un like Ok No se les olvide No se les olvide Please, please, please Ok Así que ahorita nos vemos Ahorita les voy a enseñar Donde vive mi hija Ok El área El área El área Y la casa por dentro No porque ya Como les acabo de decir Es bien maflay Es bien maflay Ok Entonces Ahorita nos vemos Ok Bueno Este es el área Donde vive mi hija Para los que ya me siguen Desde hace tiempo Pues ya se los he enseñado Muchas veces Pero este es el área Donde ella vive Ahí donde están esos Tres carros Es donde vive ella En esa casa Bueno esta es la casa Donde vive mi hija Para los nuevos suscriptores Que me van llegando Bueno mi gente hermosa Así quedó la cama Ya arreglada Yo andaba buscando Sinceramente Un color Gris Un color Gris Claro Así como Los otros cojines Que tenía Allá atrás Pero no encontré No encontré Porque me gusta mucho Como resalta El gris Con el blanco Pero no Encontré Y el otro Comfort Que había comprado Lo tuve que ir A cambiar Por este Porque aquel Era de un color Blanco por un lado Y blanco Y de otro color Por otro lado Pero miren Me gusta lo que dice Aquí Miren There is so many Beautiful reasons To be happy Y luego aquí dice Enjoy every moment Si Me gusta lo Lo que dice Esos cojincitos No encontré Les digo Del color Que quería Gris Pero pues Ni modo Encontré Uno chiquito Nada más Así de este tamaño Entonces Pues no No conviene Uno chiquito Porque Yo quería los dos Pero así Quedó ya la cama Con el comfort Este Que fui a cambiar O sea Yo pienso Que se hubiera visto Mejor Con el color gris Es lo que yo pienso Pero bueno Ni modo A lo que hay Hay que entrarle Ni modo Así que Así quedó La cama Así quedó Me gusta más Como resalta El gris Sinceramente Porque este Lo siento Como muy opaco Este color Está muy bonito Porque es color Tenue Pero siento Que no resalta No sé por qué Pero bueno Ni modo Bueno Miren Así quedó Esta cama Que es la otra cama Ya les he dicho Que las dos camas Son calquín Entonces El confort Los tuvimos que ir A cambiar Porque eran Quinsai Y le quedó Chiquito Fuimos A otra tienda Porque ahí no había Había puro Quinsai Entonces fuimos A buscarlos A otra tienda Y ahí fue Donde encontramos Calquín Pero así quedó Estas Estas Almohadas Grandes De atrás Cojines Más bien Ya los tenía Yo en la otra cama Entonces los pasé Para esta cama Porque lo único Porque lo único Que encontré Fue ese chiquito De ese color gris Y yo quería Para las dos camas Quería los dos colores gris Entonces Había agarrado Uno que estaba Súper oscuro Y también lo regresé Porque Con la luz de la tienda Se mira como que es gris Pero ya fuera Es negro O sea No, no me gustó Para nada Y también lo regresé Pero así quedó Una de un color Y otra de otro color Y era lo que no quería Pero pues ni modo Porque me gusta más Como resalta el gris Con el Con el blanco Por eso Pero bueno Ni modo Así están las cosas Gente hermosa